Muy bien gente, continuamos con Donkey Kong Country para Super Nintendo Nos quedamos en el mundo 3, en el nivel 3-3 Forest Frenzy, venga Esto ahora vamos a ver Un suicidio de changos Un changuisidio será Venga Uy Muy bien Uy Uy Se me pasó Uy Stop Jumpo Tempest Seguimos con el siguiente nivel Es el nivel 3-4 Venga Uy No, no llego No, creo que me viene siguiendo esa esferota Sí Me vienen siguiendo ¿Qué? Venga Si se puede ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Voy a morir! Está bien Solo vi la flecha y me dejé caer ¡Voy! ¡Voy! Espera No No hay nada ¡Ahhh! ¡No! Jajaja Es más complicado de lo que parece ¡No! ¡No! Venga si se puede Me voy a quedar sin vidas antes de poderlo cruzar ¡No! 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 Me pasó Bueno, está bien Genial ¡Muy bien gente! Estos fueron el nivel 3-3 y 3-4 Mmm Vamos a hacer un save point de una vez 27% ya Venga 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 Vamos a hacer el tercero de una vez Jajaja Mejor lo dejamos para el siguiente video banda Esto fueron el nivel 3-3 y 3-4 Espero No olviden dar me gusta Dejar un comentario Suscribirse Un saludo para toda la gente Y... Bye Bye